Nos encontramos en la comunidad San Ramón de Tigrillo, en la capilla San Ramón, donde hoy pues estamos en el octavo día de la novena de la Virgen de Guadalupe, donde se han concentrado los feligreses, como también pues nos están acompañando de las diferentes comunidades. Es un privilegio para mí estar pues como coordinadora también, soy parte de esta comunidad, pero al mismo tiempo estoy bajo la coordinación de las festividades de la Virgen de Guadalupe. Ya estamos pues a pocos días de celebrar su día pues grande, como es el día 12 de diciembre, donde celebramos la Virgen de Guadalupe. Mañana pues continuaremos en la comunidad del Chísparo y día domingo lo haremos con una procesión desde la comunidad del Chísparo desde la una de la tarde hacia la comunidad del Zapote, donde a las tres de la tarde pues será la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras culpas. Ya viene el Señor, salgamos a su encuentro. Él es el Príncipe de la Paz. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino Entonces la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga Había ahí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para purificarse de unos cien litros de capacidad cada uno Jesús dijo Llenen de agua esos recipientes Y los llenaron hasta el borde Saquen ahora Y llévenla al mayordomo Después de probar el agua convertido en vino El mayordomo llamó al novio Pues no sabía de dónde provenía A pesar de que no que lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Y le dijo Todo el mundo sirve el principio El vino mejor Cuando ya están todos bebidos Les da Del menos calidad Pero tú Has dejado el mejor vino Para el final Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo que En este momento Donde estamos entrando Ya casi Podríamos decir En la recta final Del novenario O docenario Diríamos De la Virgen de Guadalupe Dado que son doce comunidades No sé por qué O no apagaron ustedes la luz O algo Pero Bueno Será que Son partes también ¿Verdad? Había un momento oscuro En una boda Y María trae la alegría Al interceder Para que Jesús Haga algo Y Se prendió La luz de la alegría También Nosotros aquí Estamos Recordando Les digo Que Va a ser un poco rápido Ahora Porque Media hora más tarde Aquí ya está más oscuro Ya no vamos a ver casi nada Necesitamos ver un poquito De lo que sigue Solamente Hacer recordatorio Hacer recordatorio La Cuando empezamos Cuando empezamos El novenario El primer tema fue Lo que María nos ha enseñado Siempre Que no me No importa El plan que tengamos Te damos gracias Señor Por estos alimentos Que nos ha dado Que ellos nos ayuden A seguirte sirviendo Siempre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El obispo Va pasando por ahí No quiere hacerle caso A Juan Diego Juan Diego Lo corta Lo para Y le dice Que quiere hablar con él Y el obispo Le hace caso Ya te dije Que no se puede recibir Florita Tata Tatavispo Tatavispo Te traigo un pecado De la señora del cielo De la señora del cielo Esta mañana Que pasaba Junto al cerro De Tempeyac Vi a una señora Hermosísima Rodeada de luz Ella me dijo Que era la siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Madre del hijo Del verdadero Dios Y que en su voluntad Quería que se le edifique Un templo De Tempeyac En donde Se mostraría Madre amorosa Y tierna A todos sus hijos Y Daría apoyo A quien Recurra a ella En busca de protección Y amparo Ella me envió En su nombre A contarte esto Y así lo hago Tata Obispo El obispo Claro No le crea A Juan Diego Juan Diego Todo triste Todo triste Va donde la Virgen Para A decir A su gran derrota No le creyeron Señora y niña mía Fui a donde el obispo A decirle lo que me han mandado Él me oyó Atentamente Y me dijo Otro día Te atenderé Con más calma Comprendí la manera En que me lo dijo Cree que fue invención mía Que según yo Quiere que se te edifique Un templo Como que si no Fuese una orden tuya Yo te pido De favor Que mandes A otro de tus siervos A uno de los principales Que sea respetado Y que le puedan creer Sabe Y tengo entendido Que son muchos Mis servidores Y mensajeros A quienes puedo enviar Para que lleguen Mi mensaje Y denle Mi voluntad Pero es todo punto Preciso Que tú mismo Solicites Y con tu mediación Se haga Mi mandato Así será Reina y niña mía No tengo por qué No hacer lo que me pides Juan Diego se retira De la Virgen Es el sábado Al sábado Ha tenido Dos visitas Una en la mañana Y esta en la tarde Él va derrotado Porque no le creyeron Pero la madre le dice Que es ella Quien ha escogido A él Y le pide Que sea Él que vaya Entonces Juan Diego Va al día siguiente Que el domingo 10 Va a encontrarse Otra vez Con el obispo Para llevar el mensaje De la madre Dice el señor obispo Que vuelva mañana Quiero hablar Al tato obispo Quiero hablar Al tato obispo Dice el señor obispo Ahí está Dice el señor obispo Dice el señor obispo Dice el señor obispo No sufrí Señor obispo Esta mañana que venía muy temprano Junto cuando pasaba por el cerro del Tempeyá Vi a una señora muy hermosa Rodeada de luz La cual me dijo que era la siempre Virgen María Madre, Hijo del Verdadero Dios Señor y Dios nuestro Y me pidió que te viniera a decir a ti Juan Diego ha logrado algo Ha logrado que entre la incertidumbre en el Obispo Que le dice si la Madre del Cielo La Señora del Cielo Quiere un hogar Que dé una señal Y va y se encuentra con la Virgen El día 10 por la tarde Señora y niña mía He ido a darle tu recado al Obispo Y él después de muchas preguntas Me dijo que necesitaba una señal para poder ver Éxito, hijo mío Volverás aquí mañana Para que lleve la señal que el Obispo te ha perdido Y sabes de Chilo mío Que yo te pagaré todo tu cuidado Tu trabajo y el cansancio que por mí has tenido Vete ahora que mañana aquí te aguardo Juan Diego se retira de la presencia de la Virgen Y va a su casa donde encuentra a su tío Bernardino muy enfermo Juan Diego Juan Diego, ¿por qué has tardado tanto? Tío Bernardino está muy mal Tío, ¿cómo te encuentras? Juan Diego Gracias a Dios No me encuentro muy bien Todo el día 11 Bernardino se queda con Juan Diego se queda con su tío que está muriendo El día 12 Bernardino le pide Que vaya a Tlatelolco, la Ciudad de México A buscar a un sacerdote Para que le dé los santos óleos Porque va a morir Está ella Está a Bernardino Entrando en la Bernardino, hijo mío A quien amo tiernamente Yo soy la siempre Virgen Santa María Madre del hijo de verdadero Dios A quien adora He visto tu aflicción y he venido a remediarte Y a curarte de mal que te aflige Mi hijo es el hijo de Dios Onipotente En cuyo nombre te curo Quiero que vayas a ver al obispo Y le cuentes de lo que ha pasado Tienes que poner en obra El templo que le pido En el de Pellar Y yo soy invocada solo Con el título de Guadalupe Reina mía Te agradezco por lo que has hecho Haré lo que me pido Lucía ¿Qué pasó, tío? Me he curado Me he curado La Virgen de Guadalupe Me ha salvado Llega el día 12 Llega el día 12 Muy de madrugada Va Juan Diego A donde la madre Y se encuentra con ella Y ahí le pide la señora Señora y niña mía Te pido perdón Por el semejante discurso Que te daré hoy Pero un siervo tuyo Está muy enfermo Mi tío Fernandino Está a punto de morir Y voy a donde los sacerdotes Para que lo confiesen Luego de eso Vendré a cumplir con tu mandato Perdóname Venga mía Oye Tiene entendido Tu hijo mío El más pequeño Que no es nada De lo que te asusta Y te aflita No estoy yo aquí Que soy tu madre No soy yo tu sombra No soy yo tu salud Anda al cerrito Y vas a encontrar Una variedad de rosas Cógelas Y tráelas Y tráelas a mí Juan Diego Sube al cerro A buscar la señal Que la madre le pidió Que fueran encontrar las rosas Y las lleva donde La madre Y la madre le explica Esta es la prueba y señal Que llevarás al obispo No la abras Hasta que te enfrente de él Y Juan Diego Va hacia el obispo Me has pedido una señal De la santa madre de Dios Y esta mañana Me han mandado Al cerro de Tempeyá Donde Me dijo que Corjera unas flores De castilla Es aquí Que te las traigo Es la Virgen de Guadalupe Es la Virgen de Guadalupe La 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 Guadalupe Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu tu sangre, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Hola, yo soy Yaira Coveña y representé a la Virgen de Guadalupe en su obra. Yo no fui obligada, lo hice voluntariamente, lo hice porque ella nos protege con su hermoso manto, a todos los niños y adultos, a los viejitos, a los ancianos. ¿Qué mensaje le dices a la juventud? Que se acerquen más a Dios, porque Él es Dios Todopoderoso. Que se acerquen a la Virgen de Guadalupe, que sepan su historia, que sepan sus mandamientos, sus oraciones, que den cada día gracias a Dios por un día más de vida. ¡Te! ¡Vamos a la orilla! ¡Vamos a la orilla! Gracias por tus bendiciones. Gracias, Madrecita. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vamos a la orilla! La imagen de la Virgen de Guadalupe se ha ubicado. Bonitos los arreglos. Obviamente con mucha alegría, con mucha fe, con mucha devoción. Las personas que están allí cargando a la Virgen son las padrinas, padrinos y madrinas, por cierto. Ya que pues también los líderes. Ya se ha hecho la invitación luego de la misa para que puedan acercarse también al Santo Rosario, haciendo esta majestuosa entrada. La imagen de la Virgen de Guadalupe ya la van a ubicar en su lugar correspondiente. ¿Listo? Muy bien. Luego se estará también ofreciendo el Santo Rosario. Ahí vamos a observar entonces. Eso es. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.